Ok, vamos a ver una cumbia sabrosita, rico y sabroso para todos ustedes Estamos en vivo y a todo color, el camaleón de los teclados Vamos a ver una cumbia, que esto se llama el Minimi A la manera y el sabor del camaleón Bélico, encéntrico, mi flor de malandrín Trae una corta, también un Minimi Minimi, Minimi, al lado de un subfusil A la fresa le gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi rifle no perdona La plebe me abraza, siente la poderosa Estoy súper bañada, en oro bien placosa Un combo y atrás, cuidando la zona Los radios sonando, pendiente de cualquier cosa Oscuro los vídeos de la troca que ando Para ver una plebe que ando enamorando Deseando, deseando llevarla pa'l cuarto Disculpe el comando, ya andaré ocupado Mi aroma a la morra me la vuelve loca Le lavo perfume oloroso todas horas Le gustan mis clavas de oro colorosa De los diamantados que me marcan ahora Fresa y tengo sed de cama, mamosita me gusta Se ve seria con todos, conmigo disimula Disimula, disimula que esta chaca te gusta Mira mis tatuajes y hasta más te cola Te gusta y te pago, tú no tienes la culpa Lo que apunto le pego, si te apunte disculpa Tú ya no te aguantes, ven, solo disfruta Solo no te espantes cuando mires mi busca Bélico, encéntrico, mi flor de malandrín Traigo una corta, también un mini-mi Mini-mi, mini-mi, a la monstruo fusil A la fresa le gusta, siempre vienen a mí Si voy a bailar, saco a la más hermosa Si voy a pelear, mi drible no perdona La flebe me abraza, siente la poderosa Estoy super bañada, en oro viene la cosa Voy como voy atrás, cuidando la zona Los radios sonando pendientes de cualquier cosa